Todo el mundo se lo está pasando bien, supongo, ¿no? Como tiene que ser. Antes de nada, tenemos... No metas eso delante, muchachos, que no se ven las cosas, ¿eh? Vamos a tener que ir al backstage. Tengo aquí a mi amigo Nacho, que me va a ayudar a decir, señoras y señores, dentro vídeo de... Perdón, vídeo. Dentro conexión backstage con Laura Afonso. No pongas la mano delante, dichoso. De verdad, de verdad. Y ni la fluma, ni la fluma. Dentro conexión, Laura Afonso, venga. Bueno, estamos como burlonas con parte de la... Ah, vale, que no lo había visto. Ahora sí. Ahora ya empezamos. Con las burlonas. ¿Y dónde está la afición de las burlonas? ¡Adiós! ¡La burlonas! Aquí tenemos una representación de la mujer, que como ven, se han bajado del escenario y se lo han pasado fatal, ¿eh? Hombre, fatal, fatal, lo que se dice es fatal. Nos hemos divertido y la verdad que hemos disfrutado con el público que siempre nos está apoyando y eso se agradece en una afición. Muchísimas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Claro que sí. Y sobre todo también el decir que cuando se estrena una despedida o algo, uno se espera que el público quizás esté más frío, pero nada que ver, ¿eh? Para nada. El recinto levantado así con nosotros. Y yo les pregunto, ¿qué les pasa con el cartel, hijas mías? ¿Por qué no les gusta? No es un cartel representativo del carnaval. No lo es. Pues hay que decir que a buena parte de las murgas no les ha gustado porque el cartel se ha llevado alguna parte de crítica. Pero bueno, lo importante, ¿se lo han pasado bien? Sí. Increíble. Vamos a hacer una bulla para hacer que el recinto vuelva a brincar con burlonas. Vamos allá, si están todos dispuestos a salir con nosotras, vamos. El que quiere puede ríe, disuelta la fe. ¡Besos, mami! ¡Pítate la cara por un franquete que buscate! ¡Familia Mata y familia Pacheco! ¡Y sigue en el febrero, baila, vamos a dormir! ¡Qué mal lo estoy haciendo, qué mal lo estoy haciendo! A ver, tantito, torato. Mire, yo creo que a esto hay que meterle el video de presentación que viene ahora. ¿Saben que ahora viene el video de presentación de la murga que sigue? Que son los mamelucos. Cuidado, no se me caigan, no se me caigan. Entonces, a la de tres vamos a decir todo Dentro Vídeo, ¿vale? ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Dentro Vídeo! Tú la isleta y yo la novia Más de treinta años luchando Por Canarias, por el pueblo, media vida criticando Tú en tu lado, yo en el mío Tu forma de ver una murga Sin que nos cambien los sentidos ¿Dónde coño estaba el corazón cuando el pueblo dijo no? ¡Al vamos, perdón! ¿Dónde coño estaba el corazón cuando una playa se pidió? ¡Españe, señor! Esta murga es la que dice ¡Mamelucos! ¡La, la, 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 la! ¡Mamelucos! ¡La, la, 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 la! ¡Cuenta atrás! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Mamelucos! ¡Mamelucos! ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la dirección de este acto, al amigo Javier Calaballero vamos adelante con Mánicos no se oye más fuerte así sí mucho mejor, pues ahora esperamos que se lo pasen bien pero en nuestra propia grada una grada que hemos traído aquí a este escenario para demostrarles que cada evento tiene su propia grada solo les voy a poner el ejemplo de una cualquiera, por ejemplo la del Congreso de Diputados es en semicírculo pero no deja de ser una grada donde se deciden nuestras leyes, es una de tantas con todos ustedes la grada, muchas gracias con todos ustedes vale para, para para, para, para mira negro todo por favor el organismo autónomo de fiestas les da a todos la bienvenida por favor apaguen sus teléfonos móviles en cinco minutos comienza el espectáculo coja asiento ya que la entrada coja asiento ya que la entrada no es numerada no es numerada coja asiento ya que la entrada coja asiento ya respuesta 1, 2, 3, S 1, 2, 3, S con asiento ya que la entrada no es numerada si te juro, coño señora no veo nada esto empieza en cinco minutos y estás pedada Digo que esto a ti te ha ocurrido en cualquier grada ¿Y tú te crees, mamurguero, que ninguno quita coño ese suéter que el sitio es pa' mí? Que con suerte se coge en el sitio, que con un bolso reservante más Que si una cinta rodea tres pilas se creen los dueños de esta final Que es lo único que aquí trabaja, que es lo único que aquí trabaja Y que no pudo acampar desde ayer, si llego justo cuando esto comienza Porque coño tengo que verlo de bien, dueño de esa gala Dueño de un asiento, dueño si son peores que los entiufados del ayuntamiento Dueño de un asiento, yo paré mi entrada A carajo el suéter, los bolsos, la cinta también es mi grada Los políticos usan las gradas para gobernar Se le circulan en el Congreso de comodidad Es normal que si yo le decuero se deje sobar Y que mientras se jueguen mis leyes con el cantigrass Deja un peacurra con su hijo que es lo familiar Y no dirá el perudo de Ofra, que se calle ya No queremos que no roben más Que llena quien vino a protestar Que llena a los ladrones de las elecciones Siguieron cobrando, no estaban currando Disuelto el Congreso, no voy a explicar eso Pagamos sus sueldos sin trabajar Dipútenme otra vez Dipútenme otra vez A mi caño le robo el ordenador Y me siento a mi caño otra vez Dipútenme otra vez Dipútenme otra vez Si total no me mueven de mi sillón Aunque haya un Congreso y me quede en mi casa Te robo y te callo con la ley mordaza Si para dar un paso pregunto a Alemania Si en los presupuestos me cago en Canarias Si bien te defiende mal y es año grama Si pierdo hasta el culo cuando bien no va Mi puta me asuelve y me vuelvo a joder Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará La grada te sirve a ver más Pará, pará Hacer campaña electoral Pará, pará Reduce a la importancia de la juventud Está presente el político, no Regala lo que la llega Pará, pará Su sitio reservado está Pará, pará En medio sentadito con buena visión Sonrían que ya empezó Salgamos guapos por televisión La gala de la reina y nuestra final Bermúdez y su corte al completo estarán La fase de infantiles no tienen tirón Ahí solo verás a Gladys de León Si el que te juega a casa contra la alcolpón Aparto de segunda no va a coalición Si viene a la hamburguesa en Madrid ya se ve Verás a coalición al PSOE y al PP El costo al mediodía cuando pega el sol Ahí está resacada Gladys de León La grada del concierto que hay en Navidad Cantando villancicos también los verás Vamos, cantemos, somos siete y campaña electoral Hemos venido todos juntos pa' votos acá Pará, pará, pa-pa-pa-pa Pará, pará, pa-pa-pa-pa En la grada del concierto de Navidad A una orquesta sinfónica tú verás Dice ser de aquí, pero en el violín He nacido en Berlín El que toca trombón de capón Sólo con saxofón Un monaco tenemos de directo Son 53 y canarios 10 No me representa a mí ni a usted Ni a usted Una joven orquesta canaria Y ha pasado año nuevo de un recital O venese aquí, quien tocó el violín Era la ginegui Un bombero como un bombero en el saxofón Mancolero y el rey yo la percusión Conejero, sí, chichadero, sí Eso sí me representa a mí Nos representa a ti y a mí Pará, 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 pa-pa-pa Pará, pará, pa-pa-pa-pa En la grada pa' animar y divertirse en mi manera Cante bailar y salte y voz Y usted disfrute como quiera Calavento es sinónimo de fiesta y pobera Venga arriba a todo el mundo Y a cantar la galancera Canta como en el estadio Los domingos con el pepe Tenerife, oe, oeb Chicharero, oe, oe Chicharero, oe, oe Dos, tres, e Canta como en la final cuando una bulla se divierte Eso sí que es Un pedazo Murga ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo Murga! ¡Eso sí que es! ¡No mamacón y ruge más que yo sin las veces! ¡Manos arriba! ¡Uh! 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 El agrado que una agrada es la que levanta pasiones Esa que te risa el pelo cuando grita campeones La que alienta, la que empuja, la que anima a cocones Siempre y cuando se fomente Es mi que es a nuestras misiones Por una agrada no es para insultar Mucho menos si la agrada de mi carnaval Sea concurso de comparsa son nuestra final Esa agrada no es pa' que se sienten coño tres o cuatro Y criticar Esa buca ya no es lo que era, no ¡Qué decepción! Mira que ya venía de chula y en dos es trompa ¿Qué haces a Dios? Esa tiene para letras a principos que te cortes Esa no es femenina pa' que tiene lo de norte ¿Dónde quedan esos años? ¿Dónde queda que es febrero? ¿Dónde queda que le agrada? A sus fanáticos jugueros Si una niebla te gusta, levantate Y aplauderás Si te vas a llevar por colores, prejuicios y nombres No vengas más Esa agrada de recuerdo pa' quien no tiene memoria Lleva más de medio siglo Una agrada con historia Una agrada con respeto en derrotas y victorias Una agrada que a la furga ha llevado hasta la gloria El carnaval, tu carnaval, mi carnaval Carnaval Desde luego al público le encanta participar Y lo han conseguido Mameluco, señoras y señores Con todo el público en pie Participando en esta canción Cerach, se despide Gracias Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Vamos ya Con nuestra despedida Todos se la saben Y ya nos Y ya nos Bailen con nosotros Una vuelta A una voz Y ya nos Vamos Y ya nos Vamos Ya nos Marchamos Porque tenemos Que marcharnos Ya Y ya nos Vamos No nos Y ya nos Y ya nos Ya nos marchamos porque tenemos que marcharnos ya. 43 segundos han quedado en su cronómetro, bueno 41 para más exactitud, se marchan mamelucos y lo hacen por todo lo alto con la dirección de Seraz Casanova y con las letras de Ayrambas Oji liderando un grupo de letristas, esto sí que es un pedazo de murga, todo el público en pie, con su burrocracia y con la grada fundamentalmente ha sido del agrado de todos los presentes y supongo que todos ustedes en casa. 22 horas 46 minutos, los saludaremos dentro de unos instantes después de publicidad con Laura Afonso y a la vuelta tendremos a Diablos Locos.